Una doce minutos, abrimos este bloque informativo con el ciclopaseo encabezado por la gobernadora Dilian Francisca Toro y que hoy se llevó a cabo por el trazado de la doble calzada Cali Candelaria. Esta es una obra fundamental para el sur del Valle del Cauca y hace parte de este especial una gobernadora oro puro de Telepacífico Noticias. En Candelaria informa a nuestra compañera Valeria Medina. Uno de los macro proyectos viales más importantes para el Valle del Cauca fue inaugurado esta mañana por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Se trata de la vía Cali Candelaria que a partir de hoy se convierte en uno de los corredores esenciales para la competitividad de la región. Esta vía queda más o menos tres kilómetros que ya se están pavimentando, que no se ha terminado, que hay pedazos que todavía faltan, pero yo creo que más o menos en abril se está terminando toda. ¿Y por qué no se ha podido terminar? Porque hay predios con dificultades que la gente, incluso los hemos comprado y muchas veces ni siquiera los entregan a tiempo. Entonces eso nos ha dificultado un poco. Yo quiero es que con esta ciclovía veamos lo que hemos hecho, lo que se ha logrado y lo que se va a lograr en un futuro muy cercano. El proyecto, que cuenta con dos rotondas, permite visibilizar las obras complementarias en la doble calzada en ambos trayectos, generando una mejor movilidad en la zona. Este es una doble calzada que va en cerca de 17 kilómetros desde el puente de Juanchito hasta el crucero de Candelaria, es una calzada completamente nueva y la otra, la rehabilitación de la otra calzada que también tiene dos carriles, que harían dos carriles en un sentido y dos carriles en el sentido contrario. Esta vía, además de generar inversión y empleo, permitirá fortalecer el desarrollo económico del departamento.